Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, bienvenidos a una nueva revisión de réplicas en escala. En esta ocasión les presento el guante del infinito de la marca Hasbro de su línea Legends, que aparece en la película Vengadores Guerra del Infinito. Este guante es una réplica en escala 1 sobre 1 del que aparece en el filme. Al revisarlo vemos que la escala realmente es menor, calculo que la escala es de 1 sobre 1.8 o tal vez 1 sobre 1.5. Es un guante hecho en plástico, electrónico y articulado. El plástico está pintado en un color bronce mate con áreas veteadas como podemos ver. Es electrónico ya que emite sonidos y enciende las quemas del infinito. En esta área es el compartimento, se oculta el compartimento de las baterías que utiliza, que son AA. Al introducir la mano uno se lo puede montar este guante, ya sea para jugar con él o usarlo en un disfraz o en un cosplay o como ustedes gusten. Pero por aquí introducen su mano y a este nivel aproximadamente hay 5 anillos con los cuales pueden manipular cada uno de los dedos. Una mano pequeña, una mano mediana entra fácilmente a través de la apertura del guante, más una mano grande quedaría acostado y una mano muy grande no creo que quepa dentro de este guante. Aquí vemos encendidas las 5 gemas del infinito, la gema del alma, de la realidad, del espacio, del poder, del tiempo y de la mente. En la cara, más bien en la parte trasera del guante vemos su caja, su empaque en color negro e imágenes del guante del infinito. Haremos un acercamiento para poder apreciar los detalles. Lo primero que llama la atención en la fotografía del guante del infinito es que se ve como si estuviera pintado en un color bronce brillante. Más no es así, es un color, en realidad es un color bronce mate. Aquí vemos el logo de los vengadores, Avengers, aquí las características que les mencioné que es electrónico, el guante. Es una caja grande, una caja voluminosa. Vamos a quitar la caja para poder apreciar en detalle el guante del infinito y no nos haga sombra. Vamos a ponerlo en este guante, cambiando de posición. Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el arma más poderosa del universo cinematográfico de Marvel, el guante del infinito. Si fijamos, si nos fijamos en ese botón del medio, ese está sujetando, asegurando que el puño se mantenga cerrado. Y al desactivarlo, se abren los dedos. Ahí lo tenemos. Escuchemos el sonido que se emite. Los sonidos y las luces los podemos activar de maneras distintas. Una de esas maneras es poniéndonos el guante y movilizando los anillos que les comenté. Con eso emite sonidos y las luces se encienden. O podemos directamente mover cualquier dedo y pasa lo mismo. La otra manera es oprimiendo la gema de la mente solamente un instante y con eso se prenden las luces y emite el sonido durante algunos instantes. Posteriormente se apaga. Mientras si mantenemos la gema de la mente oprimida unos segundos más, se mantienen las luces encendidas durante un tiempo indefinido o hasta que ustedes la apagan volviendo a oprimir la gema de la mente. Aquí estamos apreciando cada uno de los detalles. Las gemas del infinito que titilitean como estrellas. Cada una de estas poderosas gemas del universo cinematográfico de Marvel. Vemos el detalle y los relieves. El esculpido en el plástico color bronce veteado del guante del infinito. En general es un guante bien hecho. Realizado en un plástico duro, rígido. Probablemente sea resistente. Este es el compartimiento donde se guardan las baterías. Vamos a dar una vista en la cara lateral del guante o del guantelete como también es conocido. Aquí vemos los detalles en las articulaciones. Y esto es lo que no me gusta, los orificios donde se ven los tornillos. Pero en fin. Aquí vemos parte en la cara palmar esos mismos orificios de tornillos. Más detalles en el relieve del guante del infinito. Y si lo volteamos para ver la palma, seguimos apreciando los detalles en color bronce y veteado. Aquí vemos nuevamente los orificios donde entran los tornillos. En general, si me preguntas si debo adquirir este guante del infinito, yo te contestaría que si eres fanático de las películas del universo cinematográfico de Marvel, definitivamente sí. Ya que todas las películas que precedieron a Vengadores Guerra del Infinito, el objetivo era la presentación de este guante, sus seis gemas y el personaje Thanos. Por lo tanto, sí debe formar parte de un coleccionista del universo cinematográfico de Marvel. Si eres un coleccionista en general de Marvel Comics, también es interesante y es importante que lo tengas dentro de tu colección. Si eres un coleccionista en general del mundo de ciencia ficción y fantasía, también será interesante que lo tengas, dado que realmente este guante se va a convertir en un símbolo, o ya es un símbolo en el referente de la ciencia ficción, fantasía y cómics. Aquí vemos el guante extendido, con los dedos extendidos, el poño extendido. Vemos que es un guante padre bien hecho. Y ahora vamos, para ver el detalle en respecto a la escala y el tamaño, vamos a compararlo con un Stormtrooper Imperial de 6 pulgadas. Las personas que me han seguido y que han visto mis videos, ya sabrán que la figura que uso como referente, para ver el tamaño de la figura que estoy mostrando, es el Stormtrooper de Black Series de 6 pulgadas de la marca Hasbro. Ahí podemos apreciar el tamaño del guante infinito, es un guante grande, muy grande. Muy bien amigos, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado el guante del infinito. Si es así, te pido por favor que le des like o me gusta este video, suscríbete a este canal, si tienes algún comentario que dejar, te pido por favor que lo pongas en el apartado que está debajo de este video. Muchas gracias amigos por ver el video, saludos a todos.